WWE se las lanzó ahí para ver si la tajan. Y aquí está ella, sí. X-Biz Money in the Bank, ahora campeona de SmackDown. Pero ¿qué hacen, bro? Ya les diré mi teoría de regresar, ¿saben? Camino. SummerSlam. Esto pasó la noche. The Money in the Bank. Brenda Rousey defiende el campeonato desinfectado contra Natalya. Oh, algo le pasó en la rodilla. Cuando cayó y golpeó el piso. Natalya ahora comienza con el tirador. Oh, tiene el brazo. Está atrapado. Natalya se rinde. Ronda Rousey se retiene. Oh, Dios mío. ¿Qué es esto posible? Las señoritas dieron el banco. Ronda está lastimada. Ella lo está haciendo efectivo. Dos horas y doce minutos más temprano. La siguiente es la lucha con escáneras femenina de Money in the Bank. Se están midiendo las unas a las otras, pero sin quitar los ojos del premio que pende por encima del ring. Una de estas siete mujeres está a punto de cambiar su vida. We are the dreamers, the believers and the underdog. The underestimated players in your house and car. It's a dollar and it's a court. We are the best court. We're firing the blood. With every step we're getting closer to the finish line. We're totally sweeter and the unexpected over time. And then we shout and we see it out loud. Oh, my God. Morgan, Morgan, Morgan. Morgan, Morgan, Lee, Morgan solo en la cima. Lee Morgan lo ha hecho. Lee Morgan puede declararse Miss Money in the Bank. Lee Morgan está haciendo efectivo su contrato de Money in the Bank. When the battle's done and the race is wild. Beating out the eyes with our glory. Ronda Rousey con la rodilla. Directamente va con la patada, pero la bloqueó. Ronda le ganó el tobillo, pero Lee Morgan ha trabajado muy duro para llegar a este momento. Y Morgan con una patada a la rodilla mala. Ronda Rousey con la patada. La Femenina, the SmackDown.